Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca Y nos vamos directamente a Hispanoamérica, al golpe de Estado de Bolivia Una auténtica vergüenza de golpe de Estado, ya que todos los indicios parece que ha sido un autogolpe de Estado Que se han dado los socialistas para desviar la atención Amigos, esta gente no tiene fin Vamos a ver un vídeo que nos va a poner en contexto y luego vamos a conectar con Hugo Hacha Que es el que más sabe, el experto que más sabe de Bolivia Vamos a ver el vídeo Después de que el gobierno de Bolivia haya sofocado apenas tres horas después El intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga Las autoridades ya han logrado detener al general Que está acusado de los delitos de terrorismo y de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado Tras ello, Zúñiga ha declarado que Arce le había pedido sacar los blindados Para levantar la popularidad del mandatario boliviano Quien le habría confesado que la situación está, en palabras textuales, muy jodida En esta línea, el ala evista del gubernamental Movimiento del Socialismo Ha acusado al presidente de Bolivia de realizar un autogolpe de Estado Después de que el grupo de militares intentasen tomar la Plaza Murillo de la Paz También el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres Ha mostrado su preocupación por la intentona golpista Y ha pedido proteger el orden constitucional y preservar un clima de paz Tras el incidente sufrido que se ha saldado con al menos nueve heridos Pues amigos, un escándalo sin precedentes de estos gobiernos bolivarianos De este cárter de Puebla que está arruinando directamente Hispana América Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, es siempre un placer Don Hugo, por cierto que usted es boliviano Y nadie mejor que usted para hablarnos de qué ha pasado en Bolivia ¿Es cierto lo que está diciendo toda la prensa De que es un autogolpe para levantar, digamos, la imagen del presidente de Bolivia? Bueno, mire, yo iría un poco más allá Que es un autogolpe ya parece quedar muy poca duda El tema es que ha sido una maniobra magistral Que ha sorprendido en su buena fe a muchos de los gobiernos de la región Y yo, que en este momento estoy en Asunción Asistiendo a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos También lo ha hecho con la plenaria de este organismo A donde el embajador del gobierno del señor Arce También de apellido Arce, Héctor Arce en este caso Ha conseguido una resolución condenando este golpe de Estado Y otorgando su respaldo al gobierno del señor Arce Aquí creo que debemos hacer una pausa, querido Jesús Y es que en Bolivia no hay democracia En Bolivia hay un régimen autoritario Con una conexión directa con el crimen transnacional organizado Donde existen presos políticos Donde existen torturados Donde existen exiliados Un régimen que tiene fallos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que hablan de ejecuciones extrajudiciales precedidas de torturas Y que se beneficia de esta buena fe Porque vamos, todo el mundo está de acuerdo Y respalda la democracia a los derechos humanos y las libertades civiles Pero si hay algo que no existe en esta Bolivia En este gobierno Son justamente la protección Ni a la democracia, ni a los derechos humanos Ni a las libertades civiles Así que ese es un primer elemento El segundo El señor Zúñiga ya se lo ha dicho al mundo Esto no solamente fue una patraña No solamente fue una muy mala puesta en escena de un autogolpe Sino que es una medida desesperada De una administración que de administración pública sabe poco y nada Y que se disputa su permanencia en el poder Con la otra extremidad de este cártel De esta organización criminal que gobierna el Estado Boliviano Además, tienen al anterior presidente en la cárcel Incluso su hijo ha denunciado torturas, ¿no? Cuéntenos Bueno, mire, esto es parte de lo que fue la tramoya Porque cada paso, cada paso habla de lo artero Habla de lo ladino Habla de lo extremadamente cruel que son estos regímenes Porque primero, se pretende mostrar una situación de golpe de Estado Pero inmediatamente después, este militar Que estaba claramente en contubernio con el gobierno Intenta dar una apariencia de interés sobre la oposición Habla de la liberación de los presos políticos Habla de que cuenta con el apoyo de las regiones Que se oponen al dominio del movimiento al socialismo Tanto en manos de Evo Morales como del señor Arce Y gracias a Dios se llega a conocer casi en simultáneo La posición de la expresidenta Yanina Áñez Que está en la cárcel de manera ilegítima De manera ilegal Una persona que no solamente defendió la democracia Sino que facilitó la transición Que permitió la elección del señor Arce En un absurdo absoluto Y de que es uno de los cientos de presos políticos Que hoy día están en esas condiciones en el país Pero también tenemos que recordar de nuevo Es una de las personas afectadas en sus derechos humanos Así como los miles de exiliados Así como aquellas víctimas que han llevado Por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Al Estado boliviano Ante el banquillo de los acusados Con evidencia y con resoluciones fundamentadas Que hablan el RIT de ejecuciones extrajudiciales Precedidas de tortura Cuéntenos usted porque en Bolivia también Hay una política por parte de los bolivarianos Muy racista a los pardos y a los blancos Mire, independientemente de cualquier cuestión de color Usted sabe que yo soy director De una organización de derechos humanos La universalidad es una característica esencial De todo derecho Por principio En Bolivia, lamentablemente Con la complicidad patera de ONGs europeas Y una participación vergonzosa De una universidad española La Universidad de Valencia Se tejió, se urdió Un remedio de constitución política del Estado Que su pretexto de atender los derechos De los pueblos indígenas Que después reprimió y asesinó Creó una constitución bastante extraña Que usted la puede revisar Que crea un hecho jurídico Que el mundo no había visto Desde la Alemania Nacional Socialista Y es que se clasifican derechos políticos En función de su raza ¿Usted se imagina eso, apreciado Jesús? Este es un debate En aquella malhadada asamblea constituyente Antes de que yo me hubiera forzado al exilio Yo debatía con miembros de esa Yo creo muy mal orientada Muy de izquierda Cooperación Europea Cuando yo les planteaba Si aceptarían este tipo de régimen Dentro de la vieja Europa ¿Usted se imagina en Noruega En Dinamarca En España En Francia Si yo te hace Que deben otorgarse derechos políticos En función a su identidad racial? Por Dios santo Y sin embargo Este mamarracho Permitió El entronizamiento De una organización Narcotraficante En el poder Que usurpó Las verdaderas demandas De los pueblos indígenas Y destruyó A la democracia boliviana Hasta sus cimientos Ya una última pregunta Dicen que el autogolpe Es porque Directamente ahí hay hambrunas En Bolivia ¿En qué nivel de hambruna Podríamos hablar En estos instantes? Mire Yo me atrevo a decirle De que estamos al borde De una crisis De proporciones similares A las que se vivió En el retorno A la democracia Al inicio De la década De los ochentas El desastroso Desastroso Modelo Que se ha intentado implementar Que prioriza Únicamente Los intereses De una minoría dedicada Y esto no me voy a cansar De repetirlo Al narcotráfico El movimiento Al socialismo Querido Jesús No me crea usted a mí Vea cómo se refieren Los miembros De la misma organización Es el instrumento político De la confederación De cocaleros Del trópico De Cochabamba En términos objetivos La mayor organización Narcotraficante Del planeta Y vuelvo a reiterar Habrá quien Ejerce una crítica A priori Y dirá que hay Más narcotráfico En Colombia Sí, por cierto Pero se disputan Ese control Una cincuentena De organizaciones Como lo hacen También en el Perú En Bolivia La organización Que tiene Como instrumento Político Al partido De gobierno Controla Más del 95% Del ciclo Coca-Cocaína En el país Creo que esto Habla por sí mismo De qué en realidad Estamos hablando Cuando asistimos A esta tramoya Una disputa Entre dos extremidades De una organización Que lo que quiere Es el control De la única actividad Sostenible y lucrativa Que parece Le va quedando Al país Frente al desastroso Sistema de administración Que se ha intentado Implementar Sobre texto Del denominado Socialismo Del siglo XXI Pues el señor Hacha Acaba de darnos Usted una lección Magistral De la situación En Bolivia Muchísimas gracias Por estar aquí En el Mundo al Rojo Un placer A sus órdenes Señor Campuzano Es increíble ¿No? Lo que Hasta qué punto Se está llegando La manipulación Del marxismo En Hispanoamérica El cárter de Puebla Y cómo está Directamente Tomando el control De los países Convirtiéndolos En partes del crimen Transnacional Fíjate que Como bien ha dicho El compañero Al final No solamente Es un tema De narcotráfico Sino que es algo Institucionalizado Al igual que ocurre Por ejemplo En otros países De hecho Me atrevería a decir Que hay una cosa Que me ha resultado Muy interesante Que es que Incluso genera Su propia constitución Ciudadanos de primera Y ciudadanos de segunda En función de su endio De su raza Y de su raza Es como si dijéramos aquí Que los vascos Y los catalanes Pero aquí también lo hay Pero de otra manera Ahí están Los catalanes Y los vascos Que son ciudadanos de primera Y el resto de españoles Que son muy de tercera Efectivamente Pero ahí ya es Algo hasta de Con nombres y apellidos Pero a mí que me gustan Mucho los datos Y como economista No me he podido No me he podido resistir Claro Uno ve Cuáles Porque al final Estas cosas No pasan en países Ricos En países prósperos En países con unas instituciones fuertes Esto pasa en lugares Donde ocurre todo lo contrario Dos de cada diez Personas en Bolivia Están en riesgo De pobreza extrema Es decir No tienen ni para comer Y ya si viene una hambruna Como menciona el compañero Pues al final Vamos a tener un problema serio Pero es que Cuatro de cada diez bolivianos Se encuentran En riesgo de pobreza Es decir Es un país Que ha ido a menos Si simplemente lo comparamos Con países de la región Son la mitad En PIB per cápita Pero incluso lo más grave Que ahí es donde Si que podemos sacar La conclusión De que la corrupción Del país Y la corrupción Del propio gobierno Es precisamente El que puede haber dado Un falso golpe de estado A día de hoy Se encuentran En índice de la corrupción En el 136 De los países A nivel mundial Situándolo A tan solo Poquitos puestos De países como Mali Como Rusia Como Venezuela Países que precisamente No es que sean Adalides de la democracia Por lo tanto Pues hombre Un estado A ese nivel De corrupción Como no va a poder Tener un autogolpe De estado Para aumentar Su popularidad Si a mi Lo que me entristece De todo esto Es lo que le está pasando A Bolivia Es cierto Que las cosas No son lo que parecen Saber exactamente Quien está detrás Pues parece ser Que puede ser Una operación estética Pero yo simplemente Quería hacer Una puntualización Todo este programa Socialista Lo corrompe todo Pero nosotros Estamos ahora mismo Una batalla cultural Y tenemos que entender Que en España También hay ciudadanos De primera y de segunda No solamente Los que pertenecen A unas ciertas Comunidades autónomas Sino que por ejemplo Hay una discriminación Positiva En favor de las mujeres En perjuicio De los hombres Eso es una realidad El artículo 49 De la constitución Se ha modificado De manera que por ejemplo Las mujeres con discapacidad Tienen más derechos Que los hombres Con discapacidad Y eso Es una Eso ya es una realidad Y el índice AROPE De pobreza Nos dice que Madrid El 26% De la población Estamos camino De estos países Pues amigos Se nos acabó el tiempo Señora Cabello Un placer Tenerla aquí Pues nada El placer es mío Como siempre El señor Campuzano Encantado Y a todos ustedes Despedirme Decirles que sean buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Nos vemos La próxima semana Hasta mañana amigos En mi vida Nunca vi dos idiotas Más grandes Que vosotros Entonces Lo que vamos a hacer Es jugar a un juego El primero que se ría Es gilipollas Claramente Esto es un empate Quedáis los dos castigados No me parece Mísima tonto No lo dudes Mísima tonto